7.36 metros sobre su nivel normal fue la última lectura que dio el río escondido, provocando el desborde e inundando ocho barrios en su totalidad. De inmediato se presentó la Comupred en pleno, también dirigida por el compañero Guillermo González, director ejecutivo del SINAPred, realizando un recorrido en la noche por los barrios afectados, llevando el mensaje de prevención y compañerismo enviado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Esto significa acciones ya directas de atención a la población, en caso que haya situaciones críticas, de búsqueda y rescate, el poner a disposición de todo el sistema, los recursos, el personal, en fin, garantizar que la familia tenga integridad, seguridad y que el trabajo nos lleve a que la familia no corra ningún riesgo. Ese es el trabajo que se está haciendo. Claro que yo agradecida, muy agradecida, porque verdad que se acuerdan pues de uno. La seguridad, la confianza de que la Policía Nacional tiene su plan contingente, su plan de acción, de patrullaje, de prevención, de permanencia en el lugar donde se está evacuando o evacuando las personas. Esta es la reunión número 12 del Comopred, que dirige el alcalde de este municipio, garantizando cada detalle para que a las familias no les falte nada. A esta hora el nivel del río comienza a descender y las familias inician su retorno a sus viviendas, demostrando el nivel organizativo y prevención de las familias de este municipio. Bayron Arrieta, Multinoticias. Bayron Arrieta, Multinoticias.